Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy toca el vídeo de favoritos que sabéis que esto es un vídeo mensual que hago aquí en el canal donde os explico un poco qué cosas me han gustado, a lo que me he viciado y qué cosas también he utilizado este mes así que vamos a empezar. Tengo aquí mi bullet journal que es donde los tengo apuntados así que vamos a empezar. Febrero está siendo una pasada de mes por varias cosas porque ahora viene también mi cumpleaños, porque hemos llegado a los 10.000 suscriptores entonces estoy como que empiezo la nueva carrera, estoy como súper a tope entonces la quote no podía ser otra que a por ello, que sabéis que es una de mis favoritas que es como sería en inglés, go for it, besa por ello, lucha por lo que quieres, a por ello, a por ello, a por ello es una de mis frases favoritas así que esta es la que ha definido el mes De random tengo varias cosas que enseñaros y las tengo todas apilotonadas por aquí así que voy a empezar primero con esto que es una crema de manos de una marca que yo no conocía que es botiga verde o algo así, esto me lo regaló mi suegra, la madre de Enric por Reyes con un jabón hidratante de ducha, es de uva rosa, de la uva del vino tinto y me gusta como huele, la tengo siempre en el escritorio, es la que me pongo cuando a veces pues tengo las manos un poco secas mientras estoy editando, estoy haciendo ejercicios y tal me pongo un poco, espero y sigo haciendo faena, siempre la tengo a mano ahí en el escritorio tengo varias repartidas por toda la casa y por los bolsos porque la crema de manos es algo que en invierno nunca me puede faltar también tengo estas dos cositas que enseñaros esto por un lado es un labial de Clinique, es un pinta labios de color, un tono así más marrón o anaranjado tiene un poco de metalizado, brillito metalizado soy obsesionada con él, es el que llevo ahora mismo y es el que diría que me habéis visto en los últimos vídeos porque os digo que estoy, que me lo pongo casi siempre es el tono 11 Peach Pop este pintaguñas es de la marca Catrice y es el número 90 Carl Sers Tres Chic les ponen nombres así muy largos hace dos o tres años estuve muy obsesionada con esta marca tengo un montón de pintaguñas suyos porque creo que valían dos, dos euros y medio y la calidad es tremenda, están súper bien para lo que valen entonces lo que hago es uso la base y el top coat de Opie que es lo que hace que me duren las uñas un montón y dos capas de pintaguñas es el que llevo ahora mismo y estoy obsesionada tiene el mismo color de una sudadera que también me encanta otra de mis favoritos es esta camiseta que llevo ahora mismo que no sé si se aprecia que es de rayitas verde oscuro y negro es muy Slytherin y soy muy fan de estas camisetas es de Zara, de las que son súper baratas pero es elástica y la tela es súper suave y me encanta, tengo como dos o tres ya tengo otra en blanco y otra en rojo creo soy muy muy fan de estas camisetas y me encanta mis favoritos random de este mes son olores porque son una colonia y una vela estoy obsesionada con esta la llevaba hace un montón de años es la que me compraba mi madre cuando era más jovencita es súper fresquita, es de Ralph Lauren vale una pasta pero es que la encontré, la olí y dije me tocó toda la nostalgia y me la compré y desde que me la he comprado es la que estoy utilizando porque me encanta, o sea esta y había otra que era Black de Adolfo Domínguez o algo así que también me gustaba mucho esa no sé si la siguen haciendo pero cuando la vi dije me la voy a regalar porque es que me encanta y el otro es una vela de Ikea que no sé exactamente cuál es el nombre pero es la gris no sé si es la que huele a spa porque no tengo ni idea de cómo describiros a qué huele y el último favorito es ¡yúppale! mi guitarra porque este mes he vuelto a componer he estado tocando mucho la tengo siempre ahora en el despacho al lado de la silla y así la veo y digo pues voy a tocar un rato aunque sean un par de 3D canciones y demás y esta guitarra en concreto me tiene loca enamorada es ahora desde hace mucho tiempo la única que estoy usando con la que más me gusta tocar es una acústica es una Tanglewood que es una marca bastante pepina y tiene su historia porque me la compré en mi 21 cumpleaños o algo así fuimos con mi ex a un Cash Converters y la encontré no sé, estaba entre los 700-900 euros nueva y la vendían en el Cash Converters sin ninguna rayada sin nada todo perfecto por 300 o sea que la vi y es que fue flechazo directo no había tenido nunca una acústica que fuera de 8 completo que son de estas que no tienen el agujero este aquí la otra que tengo la azul sí que tiene el 8 mordido que se dice y simplemente me encanta suena súper bien es estupenda y nada eso que como he vuelto a componer y tal pues es mi favorita mi foto favorita para el mes de febrero es esta de aquí es una foto que me hice con Berta un día que quedamos pues para comer ponernos al día ir a comprar y demás este mes la verdad es que no he visto ninguna peli hace mucho que no veo ninguna peli porque lo que estoy es muy viciada con las series lo sabéis y me he viciado a una que miré porque me salió en las sugerencias bendito sea Netflix y me ha viciado es una serie fantástica de hombre es loco se llama Viten es del 2014 o así pero ahora justo hace nada publicaron la segunda temporada justo cuando yo me había acabado la primera y estoy a mitad de la segunda temporada y sé que hay tres vicia no lo siguiente pero os voy a decir el por qué empecé a verla porque en Netflix salía la carátula vale en la carátula sale un hombre que es uno de los personajes un hombre luego todo mazado grande que desde lejos y yo sin gafas pues parecía Thor entonces dije sale Thor en algo voy a verlo y todo lo que sale Chris Hemsworth lo miro por lo tanto entré miré y dije ay no es Thor no es Thor entonces dije de qué edad Thor voy a poner uno por si acaso y uno por si acaso que ya me he visto una temporada y media o sea que me ha viciado la trama porque es diferente a veces es un poco cutre pero es divertida me gustan mucho los fios que tiene los personajes así que muy recomendable si os gusta este rollo de hombre es lobo y tal luego con Enric hemos ya acabado Big Bang por lo tanto ahora estamos viciados a Modern Family que vemos un capítulo mientras cenamos y ya pues nos vamos a ver como bien sabéis me he leído este par tenéis un vídeo os lo dejo en las tarjetas review sobre el autor y sobre los dos libros estos porque son primera y segunda parte me he leído contra el intro del norte y cada siete olas también estoy a punto de acabarme Big Magic de Elizabeth Gilbert que es como un libro de autoayuda con la creatividad os tengo que hacer un par o más vídeos sobre el libro y sobre los temas que trata porque es muy interesante y también me estoy leyendo el famoso libro del Higge que nunca sé cómo se pronuncia porque yo claro al leer leo Higge porque es lo que pone pero creo que se pronuncia Juga entonces aquí tengo un poco del dilema pero voy más o menos por la mitad y también está interesante así que también os haré una review sobre qué es esto del Higge el libro y demás este ha sido el mes de Sheeran os dije que me vicio mucho a Castle on the Hill y me ha gustado este mes más Shape of You estoy como más enganchada a Shape of You que Castle on the Hill y también me he obsesionado con la nueva canción de Katy Perry que es Chain to the Rhythm estoy todo el día cantándola mira que es una idiotez de canción pero se me pega jolines y a raíz de haber escuchado esta canción y que a veces me pongo los vídeos en YouTube pues para que se vayan reproduciendo las canciones me he empezado a volver a escuchar todos los típicos clásicos de Katy Perry como Fireworks Dark Horse Teenage Dream y todas estas este mes mi lugar favorito es el gimnasio porque si al principio este mes me apunté intento ir a entrenar cada día y hago mínimo una hora de cardio o hago alguna clase entonces de momento febrero estoy cumpliendo mis objetivos os dejo en las tarjetas el enlace al canal de vlogs porque en los weekly os he ido explicando más cosas sobre el gimnasio qué cosas estoy haciendo y tenéis también un rollo rutinas y demás así que y taberro y suscribiros para no perderos nada porque ese canal va a explotar de la de cosas que tengo planeadas para él este mes voy a tirar la casa por la ventana porque tengo tres momentos favoritos diferentes porque ya os he dicho que febrero ha sido como un señor mes primero el decidirme a cambiar de carrera y el hacerlo realidad porque hoy es el día que comienza la universidad otra vez comienzo semestre en la UOC y hoy he empezado el grado en diseño y creación digitales así que estoy súper contenta por eso ha sido una gran decisión y estoy muy emocionada por todo lo que va a venir porque ya he empezado a mirar todas las cosas que haremos y es como que guay mi segundo momento es que cuando nos fuimos con mi madre rollo la semana pasada o así a un spa porque es el regalo que le hice por su cumpleaños que era un vale pues para ir a hacernos un masaje y pasar un día juntas en un spa y tal y nos reímos un montón porque con mi madre ya se sabe que las risas están aseguradas lo sabéis la habéis visto y nada me gustó mucho pasar el día con ella nos lo pasamos muy bien así que también es uno de mis momentos favoritos y el mejor momento sin duda alguna de todo el mes ese es el momento top el momento cumbre el mejor el mejor el mejor ha sido llegar a 10.000 suscriptores aquí en el canal que es algo que que estoy flipando pepinillos porque es que no me lo creo o sea es que si me lo hubierais dicho hace que 3 años que es más o menos cuando empecé de decir llegarás a tener 10.000 suscriptores pues se hubiera dicho ni de coña no creo que haya tanta gente que le guste lo que hago ¿sabes? pues sí resulta que aquí estáis muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito recientemente tenéis un montón de vídeos por ver y bienvenidos a la Cookie Family estoy muy orgullosa de tener esta mini comunidad que va creciendo cada día y en serio gracias gracias por todo el apoyo que me dais por los likes por comentarme en casi todos los vídeos por mandarme mails por seguirme en Instagram que por cierto también somos más de 800 me parece así que gracias en serio gracias ha sido el momento más del mes este mes la persona es mi madre porque sabéis que la quiero un montón no siempre nos hemos llevado bien no siempre nos llevamos bien cada dos por tres nos peleamos y tenemos nuestras cosas pero bueno que lo típico ¿no? entre madre e hija pero bueno que últimamente estamos bien y me gusta mucho porque nos lo pasamos súper bien también nos vemos más cotilleamos hablamos de nuestras cosas es una friki fan del canal ve todos los vídeos así que hola mami gracias por ver los vídeos y que te quiero un montón y que eres mi persona favorita del mes para el mes de marzo me planteo como objetivo empezar la carrera a tope trabajar a tope y aprender todo lo que pueda para luego preparar nuevos proyectos pues nada esos son todos los favoritos que quería comentaros de este mes dejad de abajo cuáles han sido vuestros favoritos qué cosas os ha gustado si tenéis alguna recomendación de libro peli o cualquier cosa que creáis que me pueda gustar dejad de abajo la sección de comentarios dadle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.